hola hola buena tarde mi gente linda como están me encuentro en la oficina de kwd de office plaza y quería hablarles sobre un tema que creo que es súper importante para que establecamos siempre buenas relaciones entre las personas que quieren comprar una propiedad y nosotros como agente inmobiliario y cuál es el tema el tema sobre los créditos hipotecarios y cómo es que funciona en esto en palabras sencillas primero cuando una persona se quiera acercar a nosotros para decirnos que quiere comprar una propiedad y que la quiere hacer a través de un crédito hipotecario la obligación de nosotros como agente es preguntarle si ya han sido prefiltrados por el banco de su elección no importa cuál sea y a qué se refiere esto saber cuál es el monto de la casa probable que el banco le va a autorizar o pueden mejor dicho optar para la compra muchas veces de pronto una persona dice o piensa yo quiero comprar una casa de 80 mil dólares pero cuando se acercan al banco de pronto la casa que pueden adquirir en una casa de 60 mil dólares entonces esto es la manera más ideal para poder agilizar el trabajo entre los compradores que quieren un crédito hipotecario y nosotros como agentes repito entonces qué es lo que se tiene que hacer primero si no han hecho un filtro con los bancos y quieren que nosotros apoyemos con eso lo que nosotros como agente vamos a necesitar es la cédula de la persona una colía de el INSS donde dicen que están son personas que están cotizando y una constancia salarial si es posible tenerla a mano ya si son personas para negocios son otros requisitos si son personas independientes de otra rama igual pero si son una persona salariada y quiere saber a qué monto de casa puedes optar tienes que proporcionar esos datos básicos la cédula repito la colía del INSS y alguna constancia laboral o decir también cuál es el monto de salario mensual que esta persona está percibiendo esto nosotros se lo proporcionamos al banco y el banco se encarga de hacer un filtro rápido y nos dice esta persona es es sujeta de crédito con nosotros en el banco y puede optar a una casa de xyz valor de esa manera nosotros vamos a trabajar de manera más fácil y más rápida para buscar una casa que se ajuste a esas necesidades que esta persona está requiriendo así que ya saben si quieren hacer uso de un crédito hipotecario háganlo de esta manera si no saben cómo hacerlo igualmente aquí estamos nosotros para ayudarlos y ya saben estoy siempre al servicio de ustedes para ser el mejor asesor inmobiliario que ustedes necesitan saludos y cuídense